Lo que un día prometí, un camino que es seguir, vivir para los demás, a todos voy a exhortizar. Desde que nací, cargo con la fuerza para poderlos ayudar, soy un chamán, no me pararán, creo un destello a voluntad. Abuelo, nunca te olvidaré, una maldición vive en mi ser, a los míos nadie los dañará, me conocerán, soy el tigre de la oscuridad. Me dejaste, tu ausencia pesa demasiado y me desmoronó, pero algo me dejaste, y tranquilo abuelo, pues a día de hoy no estoy solo. Esta maldición vive en mi interior, serás el rey, pero hey, yo tengo el control, y si lo pierdo no te llevarás nada más, daré la vida así con ellos salvo a los demás. Te he vuelto a la vida, pero esto es deprimente, ver a la gente maldita, sin tener voluntad, solo les queda la muerte. Mi amigo aquí morirá, sigo sin poder ayudar, no me importa nada, te voy a matar, te voy a exhortizar. Desde que nací, cargo con la fuerza para poderlos ayudar, soy un chamán, no me pararán, creo un destello a voluntad. Abuelo, nunca te olvidaré, una maldición vive en mi ser, a los míos nadie los dañará, me conocerán, soy el tigre de la oscuridad. Sincero, es demasiado para mí, pero es que no quiero, ver a nadie más sufrir, y por eso ya no dudaré, en darles la mano y ser la luz que tienen que ver, para que tengan todos un futuro. Evolucionaré, para que este mundo no sea tan oscuro, mis amigos me dan la vida para poder continuar, siento que sin ellos esto no sería igual. No vale, lo siento, no fui capaz de detenerlo, e incluso si naces otra vez te voy a matar, aunque cambies de forma mil veces te pienso encontrar. Desde que nací, cargo con la fuerza para poderlos ayudar, soy un chamán, no me pararán, creo un destello a voluntad. Abuelo, nunca te olvidaré, una maldición vive en mi ser, a los míos nadie los dañará, me conocerán, soy el tigre de la oscuridad.